¡Qué guapa! ¡Qué guapa la skin de la draga navideña, tío! La cabeza me flipa un huevo. La cabeza me parece espectacular. ¿Esto qué cojones es? Zarza helada. Pero eso es un trozo de metal, ¿no? Lo que tiene en la pata. ¿Qué coño es esto, tío? Los adornos no son lo único con lo que debes tener cuidado. Tengo ni puta idea de qué cojones es esto, tío. ¿Y esta cómo es? Está un poquito behavior esta mano, ¿no? Nada, creo que vamos a llevarle el de sangre. Este sí que combina, cabrón. Vea, draguita. Yo confío en ti. Vale, addons. Tenemos que ir fuerte. No, lo siguiente. Sin escondite yo me la quito y me dejo... Me dejo una intervención corrupta o algo similar. Porque es que si no me van a violar el culete, tío. Al inicio de partida necesito más fuerza. Hombre, este no me disgusta. A ver, el combo que tenemos ahora mismo no es que sea malo, la verdad. Si encima le llevo ya un mapa cerrado, pues sé que cágate la perra, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar que decida lente. Es Navidad, tío. Es Navidad. Tienen pinta esto. Vámonos, que me van a partir en cuatro veces. Qué guapa, tío. La skin, de verdad, coño. La mano esa estaba todo partida, chaval. Tiene el hueso por fuera y todo, ¿eh? ¡Joder! Con mapazo que me han tirado los cabrones. ¡Feliz Navidad, hijos de puta! Y luego el otro... Bueno, el de teletransportarnos... Hombre, a la larga... Está bien, ¿no? Porque un 25% a la larga... Joder, pues es bastante, tío, lo que ahorramos. De tiempo en partida. No lo veo tampoco tan mal. La finca esta se ha salido bastante bien. Vale. Ahí vemos a mi compa. Es que si voy a por la NEA, yo creo que no voy ni a llegar al salto, ¿verdad? Nada, ni cagando, tú. Los robos están... Están presentes, ¿eh? Me han dicho. Claro, se ha quedado aquí en la esquina. Esto me lo tiras ya, ¿no? ¿No? Tenía que haberme teletransportado, tío. Que me lo ha jugado ahí. Vale, pero este era obvio. De que podía jugarlo, tal vez no. Están reparando aquí a la izquierda. Va a tirar full derecha. Vale, perfecto. Aquí me la he liado. Hostias, tío. Hostias, tío. No me la esperaba, cabrón. ¿Qué cojones ha pasado ahí? Si yo juraría que me he tpeado más o menos bien. Tapaba, tío. Vale. Está jugando para protegerle. No está mal, porque esto es un free hit para la NEA. Y es tiempo en el que no va a estar reparando. Vale, aquí ya vimos a la Claudette que salió de la estructura. Se está yendo a donde la china. ¿Salto? No. Pero puede ser que salte ahora. No. Vale, aquí ya es mía. ¿Debería? No sé que tenga Death Heart. Vale. Vamos a colgar primero y luego quitamos el Buntótem. Vale, ahí está la otra. Se han curado. O sea, que no estaban muy lejos de aquí. Lo sabemos, porque estaban todos en el área esta. Vale, modo noche. Perfecto. ¿Por qué ha sumado el corazón este? ¿Por qué ha sumado el corazón este? Perfecto. Vale. Impresionamos hacia adentro. Partimos aquí. No pasa nada. Gira por la Claudette. No me vendría mal ahora a tunelearla esta, ¿eh? Uy, ese motor está... Ah, no, pero sí está reparado, cabrón. Es decir, digo, está súper hecho, sí. Se ha jodido. Vale, la china estaba cerca. La voy a coger. No sé qué tenía la china en la mano, la verdad. Me ha cogido un poco así en plan... Bueno, cuidado con la taquilla. Ah, no, pero con taquilla no. Pucho la nea a la izquierda. Coño, que está ahí. Vale, pero la china seguía estando por aquí, ¿eh? La china seguía estando por aquí, tío. Vale, no sé si estaba en esa área. Perfecto. Vale, voy a jugar un poco... greedy, ¿eh? Voy a quedarme aquí. Vale, el otro está ahí. A ver, chao. Esta puede ser que tenga un brico. Pero aquí hay alguien. Aquí hay alguien. Vale, ahí está la china y esta abandona. ¡Qué buena! Muy buena la china, tío. Bien jugado, ¿eh? Bien jugado por nuestra parte. Cagada de Clodet ahí. Tenían que haber hecho un intercambio rápido uno de ellos. Pero se han cagado, tío. No sé por qué. Ahí tenía que haber sido hit y automáticamente cambio. Y ya está. Se han hecho un poquito de cagada encima, ¿no? Han dicho. Aquí está Nea. Nunca cerréis las dos, tío. No sé por qué cierran las dos. 4 por ciento, cabrón. 4 por ciento, niño. Vale, esta tiene... Pásale por acá. Coño, pensaba que no iba a saltar, tío. Tenía Death Heart. O sea, la pillé de coña antes, entonces. Sí, sí, sí. Espérate que me la creo. Espérate que me la creo, Nea. Vale. A ver si tengo aquí el basement. Yes. Vale. Perfecto. A ver. El campeón ese que se ha llevado la Claudia es obvio porque esta la ha cagado, ¿sabes? Realmente. La cagada ha sido ahí de... Está por venir... Por ir a rescatar rápido. Liberación, güey. Vamos a mirar aquí. Uh, motor hecho. No, se han cagado. Ha cegado a cabrón. Me ha dejado la boca seca la cagada esta, me caso. Vale. Uno por la izquierda, otro por la derecha. He rompido esta mierda ya. Ando un poquito perdido ahora mismo. Vale, está aquí. Vamos a aprovechar para patear todo. Coño, que me quedo ahí pillado. Vale. Vale, está ahí el montón de... De momento no voy a perseguir. O sea, no voy a patearlo. Voy a ir a por ella. Aquí el palet este creo que ya lo tiraron, si no recuerdo mal. No ha pasado nada, ¿eh? Totalmente ilegal, tío. Oh, cegado, tío. ¿Qué cojones hacía ahí la NEA, cabrón? Cago en la hostia. Pues ahí no hay nada, tú. Coño, hacía la NEA ahí. Tiene ventana, pero no va a saltar, ¿vale? Vale, NEA va a venir a tocar un poco los huevos, seguramente. Vale, motor muerto. No he escuchado a nadie más por aquí. Pues están heridos, pero yo no escucho. Voy a intentar sacarla un poquito fuera. Vale, pues si acaso tenía la de tirarse el palet solo. Pegó el hit al aire. Y así me muevo un poquito, ¿sabes? Antes de que él pueda hacer la acción. Vale, NEA aquí. La otra intuye que estará reparando por allá al fondo, seguramente. Vale, full W. Don't worry. Super, ¿eh? Ahora me te pego, no pasa nada. No, no están reparando aquí, güey. Supongo que se intentará curar ahí, o sea, que me voy para allá. Vale. He escuchado algo. Sí. Joder, la china, tío. Qué silenciosa, cabrón. Solo por los pasitos, ¿eh? Taquilla cerrada. No podía hacer mucho más ahí. Vale. Bastante agresiva la china. Recordemos que tenía a Deathheart. Va a saltar, seguramente. No sé. Double. Deathheart. Valledo. Vale, aquí está el otro. Oh, no. Ahí tienes un poquito más de entretenimiento. Vale, la otra, Claude. No recuerdo que tuviese linterna. Vale, pero esta sí que había venido para intentar salvarla. Tenemos que estar un poco... Ahí está, la sobrecarga se la ha llevado en la boca. Tenemos que estar un poco atentos a los Jens y tal. Vaya, mierda, taquillas, güey. Boom totem. ¿Me habrán puesto este otra vez? Sí. Es que es muy cantoso, tío. Este totem tendría que haberlo jubilado hace tres semanas, cabrón. Van aquí, venga, a poner este boom totem, ¿sabes? Vale, vamos a quitarnos todo esto ya. Vale. Seguramente estén curando los dos. Eso es, a la China están los tres ahí. Eso es. Mis cálculos eran ciertos. Vale. Podemos pillar a uno de estos así desprevenidos ahora mismo, seguramente. La Nia quiere la Chase, pero estoy pasando de ella porque no me interesa. A ver, si no era taquilla era ahí, ¿eh? No quedaba mucho más. Salto de ventana, ¿no? Va a ir full W, quiere ir el pallet. Vale, no te preocupes. Surprise. Tira, Dothgar. Claro, tiene extraoficial. Bien jugado. Me la puedo echar igual a la China, ¿eh? Qué bien jugado, tío. ¿Salto de ventana? No. Cagaste. Por aquí ya no hay nada y tú tienes Death Heart, pero lo tienes suspendido por la herida profunda. Mal jugado ahí. No supo estar atenta a la China. Tenía que haber sido un pelín más agresiva con los palets, ¿sabes? Pero a ver, es que a Draga le puedes hacer bastante counter solamente con el full W, tío. Es lo que hay. No hay nadie por aquí. Qué raro, tío. He intentado utilizar el poder para detectarlos, pero no están cerca desde aquí ya. Mierda. Pues ni puta idea. Ah, pues sí que había uno aquí, tío. ¿Y por qué el juego no me lo ha dicho? Cagada mía, ¿eh? Bueno, la NEA sabemos que sabe jugar, pero claro, también sabe... Que sabe los trucos, ¿no? El infinito que nadie te lo quite, claro. De tanto abusarlo, pues al final se rompe. Esta la acabo de ver ahí delante. Joder, otra que se va a ir también para la puta ventana esa, tío. Creo que voy a tirar a la NEA y la voy a dejar enlugallada, porque la otra... Pfff... Jugaba bastante... Meh. No, como que no tiene tanto control del juego. Vale, full W, perfecto. Es una doble ventana. Bien jugado. No va a hacer el salto, eso es. ¿Deathard? A ver. Ya sé que sabe jugar, pero tampoco me infravalores, por favor. Vale. No la voy a dejar en el piso porque probablemente tenga inquebrantable. Me lo huelo. Así que vamos a ir a buscar a la Clodet. Y si no, pues nada. Sacamos unos puntos y punto. A ver si la... Te iba a decir, digo, juraría haber visto algo moverse aquí, tío. Te lo iba a decir, digo, creo que he visto un pie o algo. No, con la puta. Y encima esto es para cerrar. ¿Va, izquierda o derecha? No, derecha. No, derecha. Las taquillas, tío. Te escuché. Vale, vale. Tiene algo cercano. Ya no, no. A ver si no tira a Deathheart, yo por mí de putos locos en el mano. Yo por mí de putos locos. Uy, voy a partida más complicada, cabrón. Me he jugado, hijos de la gran chingada, madre que parió. De los putos locos, cabronazos, que hacen por culo. Feliz Navidad for you, motherfucker. La puta madre, ladrada. Jugando contra el mapa de la Primade. Pero eso creo. No, estos no tenían tanta pinta a Primade, pero... Menos la Clodet, el resto sabían jugar, tío. Uy, 136 K de puntos, cabrón. Qué bueno. Con la Clodet aún así... Ah, Clodet era la que había tirado el mapa. A ver, vamos a analizar... Vale, el otro me está diciendo que no se quede niño. El otro túnel bastardo. Hashtag ve y obtén skill. Y espera que tenga unas infelices navidades. No, 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 no. Él no me tenía que haber enfadado tanto, ¿no? Pero encima... La que se ha quejado, ¿quién coño es, tío? Pero si a Nea le he dado dos chases, tío. Estaba pensando, tío. A lo mejor había dos Neas. No, pero lo primero que me ha matado fue una Clodet. No sé qué rebote se ha pillado la Nea, eh, gente. Para bombing game que hemos hecho y tal. Uy, ¿qué nos ha puesto? Como para decirle algo. Nada, nada, de locos, gente. Feliz Navidad.